Mmm, algo se está cocinando. ¡Qué bien huele! Mejor sabrá. En breve, en Soria. Bar Restaurante Duero. Algunas combinaciones pueden ser buenas, otras... No, no tanto. Y hay cosas que juntas funcionan mucho mejor. Como el gas natural y la gasolina. SEAT presenta la tecnología TG híbrida de gas natural y gasolina. Ahorra hasta el 50% de combustible en modo gas natural. Si algo no puede faltar en casa son nuestras patadas fritas. En la Eclesoria encontrarás las mejores marcas. Arte Fritas, Garijo Baigorri, Serectas de Marcirelo, Aña Vieja. Manjares de la tierra cultivadas a más de mil metros de altitud y fritas en el mejor aceite de oliva para conseguir ese toque crujiente tan especial. Un pequeño placer para disfrutar solo en compañía. Un picoteo con amigos, una comida en el campo, un viaje en familia y, por supuesto, el jueves Lardero. Ven y elige tus preferidas. Hipermercado Leclerc Soria. Mucho más que un hiper. En Clínica Veterinaria de Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Bienvenidos a una edición más de Ayer y Hoy. Hoy vamos a tratar de analizar, de comprobar un poquito la historia de la Plaza Mariano Granados de Soria. Algo que es mucho más que una plaza. Es un enclave, es un sitio de encuentros, de vivencias, que recientemente ha sido reestructurado. Pero en este programa vamos a ver que las cosas permanecen inalterables durante mucho tiempo. Y que aunque unas cosas vayan, otras cosas regresan otra vez. Vamos a verlo. Que el centro urbano de la ciudad sea desplazada hacia el oeste, en detrimento de otras plazas y calles peatonales, ya no le cabe duda a nadie. Y sin duda, desde hace muchos años, es la Plaza de Mariano Granados la que por su privilegiada situación como enclave de caminos y por su gran espacio de dimensiones, más de 3.000 metros cuadrados, casi la que podríamos calificar como la nueva Plaza Mayor de Soria. Algo que no es reciente ni tiene que ver con las últimas reformas. Desde finales del siglo XIX, esta plaza fue el lugar por el que transitaban los viajeros, los carros de mercancías y los automóviles que tenían que repostar combustible aquí, en la primera gasolinera de la ciudad. En esta plaza se dirigieron arqueos triunfales para recibir a jefes de Estado u obispos. Han discurrido procesiones o desfiles militares. Se han celebrado manifestaciones y pruebas deportivas. Y hasta ha sido conquistada por King Kong o por las fuerzas imperiales de Darbaider. Aquí estuvo la parada de taxis y la de autobuses urbanos. Y sobre todo, ha sido lugar de paseo y esparcimiento de los surianos que también hemos aprovechado como lugar de citas y encuentros. Porque, ¿quién no ha quedado alguna vez en el Banco de Bilbao? Pero no siempre ha sido así. Imaginamos, más que sabemos, que como todo el arrabal oeste de la ciudad, esta parte de la ciudad se poblaría en una época más tardía que la zona del entorno de la concatedral que es donde surgió Soria. Pero aunque esta zona se considerase arrabal al estar fuera de la protección de las murallas, suponemos fuese una zona muy frecuentada por los surianos que se dirigían a trabajar con sus animales en la dehesa, en el monte de Balonsadero o en las fuertas y fincas de labor de las inmediaciones. Especialmente desde que se abrió la puerta del postigo en 1328 y que salvo algún portillo que pudiera haber, para ir de intramuros hasta allí habría que salir por las puertas del mercado o de Rabanera. Sabemos además que ya en época medieval se establecieran fuera de las murallas algunos monasterios e iglesias como San Francisco, Nuestra Señora del Mercado o El Salvador, y que en su entorno probablemente surgió ya algún asentamiento humano vinculado a estas instituciones. Algunos documentos de época de los Reyes Católicos nos sugieren que la ciudad estaba creciendo fuera de la ciudad en busca de las zonas más cómodas, llanas y menos húmedas. Y aunque hubo intentos de eliminar esas barriadas para que las construcciones existentes no restaran eficacia a la defensa de la ciudad y sus actividades comerciales estuvieran sujetas a la fiscalidad, la inestabilidad bélica del medievo ya había pasado y aunque otras guerras y batallas estaban por llegar, muchos orianos prefirieron asumir los riesgos y establecer sus viviendas y negocios fuera de las murallas. Esta parte de la ciudad, como tantos otros espacios apenas o nada urbanizados, recibió el nombre de campo, como sinónimo de espacio vacío pero no abandonado ni urbanizado, y de forma natural pasaría a llamarse Plaza del Campo o de la Fuente del Campo, por la que allí hubo en el centro de la plaza desde mediados del siglo XVI, cuyas aguas hasta aquí canalizadas brotaban de un manantial existente en el convento de San Francisco. En su lado norte, el de la caja de ahorros, y al menos desde mediados del siglo XVII, ya existía el palacio del Marqués de la Vilueña, quien sabe ese sobre un edificio anterior. Por el oeste sigue estando la entrada a la adhesa de San Andrés, que ya era zona de ocio y esparcimiento de los orianos desde el siglo XVI. Y en el lado oriental de la plaza, donde ahora se ubica la manzana que va hasta la misma calle Claustrilla, ya había edificios desde ese mismo siglo. En el lado sur, en la que nuestros abuelos también llamaban la acera de monje, y nosotros conocemos como la del queru, tenemos constancia de la existencia de una manzana de edificios que más o menos ocuparía la superficie actual, y que dotados total o parcialmente de sus portales, servían para el desarrollo de algunas actividades gremiales y comerciales que también se usaron como referencia para designar el lugar. Y de esta forma, esta parte de la plaza la hemos visto referenciada como el registro o como el rastro. Un nombre indicativo que era el del lugar donde se mataban las reses para el abastecimiento de carne y que aprovecharían los soportales para la venta de las carnicerías. Pero los documentos antiguos también se refieren a estos soportales y a su entorno como de los silleros, de los cabestreros y hasta de los panaderos, artesanos todos ellos que probablemente dispondrían sus viviendas junto a sus talleres y que se proveerían de agua en la fuente que hubo en esta plaza. Esta manzana del lado sur, con alguna importante reforma que veremos después, se construyó hacia 1861, cuando algunas informaciones de la prensa provincial elogiaban el derribo de aquellos viejos edificios para ampliar la carretera de Valladolid y construir ocho casas destinadas a viviendas que prácticamente son las que subsisten siglo y medio después. Pero siguiendo la línea temporal, haremos un paréntesis en la descripción de la plaza para hablar un poco del personaje que hoy le da la nombre. En 1877 y con 20 años de edad, viejó a Soria un lucense que tiene ganado de sobre el título de soriano adoptivo. Se llamaba Mariano Granados Campos y aunque fue el matrimonio de su madre lo que le trajo hasta aquí, muy pronto se acomodó sin problemas, convirtiéndose en un personaje clave de la vida política, social y cultural de la ciudad. Además de ser padre de una prolífica descendencia que también dio nombres ilustres, Don Mariano se licenció en derecho, fue secretario del Ayuntamiento y de la Diputación, presidente del Casino de Numancia, socio de la Sociedad Económica Numanthina, de la de Socorros Mutuos, cofundador de la Caja de Ahorros, colaborador en la prensa, escritor, fundador de algunos periódicos, aunque quizá el rasgo más destacable de Don Mariano era el de ser un hombre bueno en el amplio sentido de la palabra. La tradición oral recuerda que en su casa los pobres siempre eran bien recibidos, con algunas monedas y con una amplia sonrisa, y que compraba todos los productos que le ofrecían en su casa para a continuación dárselo a los más pobres que llamaban después. Pero ese hombre tenía algo más que le caracterizaba, sus ideas políticas republicanas, algo que en su época era corriente e inofensivo, pero que años después de morir le causó no pocos problemas. Es a este Mariano Granados a quien está dedicada la plaza, y el matiz es importante, pues uno de sus hijos, Mariano Granados Aguirre, destacó en las mismas facetas que su padre como escritor, periodista, y también fue licenciada en Derecho, llegando a ser magistrado y presidente de una de las salas del Tribunal Supremo. Pero las mismas ideas políticas de su padre le llevaron al exilio en México y prácticamente al olvido de sus conciudadanos. Pero continuemos describiendo la historia desde finales del siglo XIX, época en la que gracias a la fotografía podemos ya contemplar sin interpretaciones cómo era la plaza del campo sin tener en cuenta nuestro juicio, pues el ojo ve, la memoria interpreta, pero la cámara observa y da testimonio. A la parte de su lado sur se le cambió el nombre a calle del Marqués del Vadillo, aunque todo el mundo se refería entonces a ella como la cera de monje por la farmacia de don Bonifacio Monje, otro Soriana Ove Pro que allí tenía instalado su establecimiento y que perfectamente podría haberle dado también nombre a la plaza, pues méritos le sobraron. En estos finales del siglo XIX y comienzos del XX, la plaza del campo comenzó a entenderse como un amplio espacio urbano destinado al paseo y solos de los orianos, razón por la que se le dotó a la dehesa, a la mesa de Cervantes desde 1905, de una sencilla portada formada por dos pretiles con dos puertas laterales y una mayor en el centro. Esta ornamentación urbana se acompañaría con algún intento de jardinar el entorno de la fuente del campo, pero los parterres y los bancos aún tardarían en llegar, pues el Marqués de la Avilueña, que argumentaba que ese espacio era suyo, negó el permiso hasta que lo aclarasen los tribunales. Aunque finalmente estos no tuvieron que decidirlo, pues un incendio ocurrido en 1897 destruyó parcialmente el palacio y aunque no hubo víctimas quedó arruinado y su solar acabó siendo adquirido por el ayuntamiento, que aunque quiso instalar allí la nueva sede de correos y telégrafos, acabó vendiéndolo después a Román Carnicero para construir en 1910 la que durante años fue la mejor casa de Soria, el famoso chalet de los Carnicero, que permaneció allí más de 50 años hasta que fue sustituido por el actual edificio de la caja de ahorros. La plaza siguió transformándose, envilleciéndose, perdiéndose ese aspecto de campo de tierra más propio de un patio de colegio que de una plaza importante de una capital. Algunas de estas transformaciones fueron llevadas a cabo por el ayuntamiento, pero otras fueron obligadas por accidentes, como el famoso incendio y explosión de la ferretería de Claudio Alcalde, ubicada en la esquina con herradores, y que en 1922 se llevó la vida de ocho surianos y destruyó varios edificios de estas dos plazas. Aunque el cambio más importante de estos años se llevó a cabo cuando, conforme a los diseños del arquitecto municipal Ramón Mar de Arena a las Curain, se la dotó de los aún añorados jardincillos, un pequeño espacio rectangular delimitado por muretes de ladrillo caravista con jardineras y grandes copas decorativas en las que se dispusieron arbolitos ornamentales, bancos, macizos de flores aromáticas, aseos, farolas, y una fuente con forma de copa estrecha situada a ras del suelo y chorro vertical a la que todos los muchachos amorraban para beber y que fue la que bautizó extraoficialmente al lugar que popularmente pasó a llamarse la Plaza del Chupete, nombre que ha perdurado en la memoria colectiva de los surianos. A comienzos de la década de 1930, la plaza sería perfectamente reconocible para cualquier suriano actual, especialmente desde que en 1934 se derribó el viejo café El Recreo, un establecimiento recuentado por la pequeña burguesía local, por los militantes republicanos que tenían encima el centro republicano y por los ingenieros del ferrocarril Santander Mediterráneo que en esos años introdujeron el consumo del whisky en Soria. En su lugar se levantó la Casa de Ángel del Amo, un edificio nuevo con fachada a las tres plazas que fue y sigue siendo uno de los más característicos de la ciudad. También obra de Ramón Martiarena que ideó este esbelto edificio tan innovador entonces como lo sigue siendo hoy en el que nos ofrece una interesante composición volumétrica, elegante y moderna a la vez, en la que este arquitecto se atrevió a romper estereotipos e innovar rompiendo la requidad clásica, ofreciéndonos un edificio en el que las líneas rectas se alternan con elegantes miradores curvos que sobresalen del nivel inferior y al que dotó de paños ciegos decorados con molduras, pinturas o ladrillos y que se abre con balcones aterrazadas con bailandillas de tubo, ventanas agrupadas e incluso algunas redondas. La plaza era ya un espacio moderno, casi podríamos decir vanguardista, y el nombre oficial de Plaza del Campo o el extraoficial del chupete parecían impropios de un enclave que aspiraba a ser el centro de una capital de provincias, por lo que en 1935 el consistorio de la capital decidió denominar la Plaza de Mariano Granados en honor del insigne personaje fallecido 21 años antes. No debió parecerle suficiente homenaje y también colocaron un busto suyo en uno de los jardines de la entrada al Parque de la Adesa, una escultura realizada por el escultor Ignacio López pero que no estuvo allí mucho tiempo pues al poco tiempo de estallar la Guerra Civil algunos enemigos políticos del republicano Granados mancillaron su memoria fusilando y arrancando el busto que fue olvidado durante más de 40 años hasta que se restituyó en su emplazamiento actual a la entrada del parque. La Guerra Civil provocada entre otros por el general Francisco Franco que en este periodo estuvo alojado en el chalé de los Carnicero con el general Moscardó para preparar sus estrategias militares supuso un punto de inflexión en la historia de este país lo que indudablemente trascendió la ciudad y a su plaza principalmente porque las autoridades locales de la dictadura decidieron eliminar los jardincillos con la famosa fuente del chupete y sustituirlos por un monumento monolítico en homenaje de Juan Yagüe Blanco otro de los artífices del movimiento nacional y natural de la provincia. El monumento una especie de monolito de 11 metros de altura construido en piedra artificial con medallones de bronce todo al gusto fascistoide de la época costó 100.000 pesetas 600 euros de ahora pesetas que fueron sufragadas mediante una suscripción popular entre los resignados trabajadores orianos que mediante campañas como el día sin postre se vieron obligados a pagar voluntariamente semejante defesio. Otras iniciativas como la construcción de la actual subdelegación del gobierno en el antiguo solar donde antes hubo unas pestas de tenis el cerramiento de la desa y la construcción de la actual portada también se realizaron en esta época concretamente durante el mandato del alcalde Mariano Íñiguez García que dotó a Soria de unos elementos urbanos calificados entonces como más propios de una gran ciudad y ubicados en una gran plaza asfaltada con una rotonda en el centro que contenía el enorme monumento en torno a la cual circulaban los vehículos que cozaban la ciudad lo que obligó a colocar semáforos y agentes de la policía municipal para ordenar el tráfico algo que a alguno le debió poder parecer propio de una ciudad y como toda metrópoli que se precie Soria también tendría que tener un edificio de envergadura por lo que a finales de los años 60 la caja general de ahorros y préstamos de la provincia de Soria compró la finca que había sido el chalet de los Carnicero parcialmente mutilada desde que se construyó el teatro Cine Avenida unos años antes lo derribó y construyó allí en ese solar el enorme edificio de seis plantas que fue su sede principal durante muchos años pero además o incluso más que eso seguimos recordando la caja de ahorros porque dispuso de una sala de exposiciones y de una sala de conferencias que durante buena parte de los años 70 y 80 fue un importante centro cultural donde reconocidos pintores colgaron sus primeras obras o donde Rafael Alberti por ejemplo declamó en 1990 una antología de su obra desde entonces la plaza de Mariano Granados entre la dehesa y el collado se convirtió en el centro neurálgico de la ciudad y no faltaron proyectos para peatonalizarla algunos fueron desestimados al considerarse faraónicos y menos prioritarios que otras necesidades de la ciudad otros como el de la alcaldesa Eloisa Álvarez pasaron por un profundo lavado de cara que retiró el feo monumento a Yahweh al que ya solo las palomas echaban de menos colocó nuevo pavimento y ordenó las vías de forma que las arceras fueran más anchas si bien la polémica de este proyecto fue el motivo que adornaría la rotonda central pues se exigía la retirada de los cedros que allá había y se completaba con un monumento en honor a la transhumancia obra del soriano Carlos Anzaldea que consistía en una serie de piezas prismáticas de piedra artificial dispuestas en forma de rebaño de ovejas que no convenció al público en general finalmente aquel proyecto fue desestimado los cedros retirados y con motivo del centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria sustituido por el conjunto escultórico del caminante una doble estatua obra del soriano Agustín Ruiz que le fue encargada por la Asociación de Comerciantes Centro Comercial Abierto pero aquella reforma de la plaza apenas duró cinco años el alcalde Carlos Martínez a quien ningún obstáculo se le pone por delante decidió que la plaza debía peatonalizarse y con ella todo el espolón construyendo el actual aparcamiento subterráneo de la plaza y del paseo seguido de un tratamiento de superficie que prácticamente peatonalizó la plaza convirtiéndola en lo que hoy es devolviéndole al paseante ese espacio que tuvo hace cien años y a la plaza ese carácter de punto de encuentro y es que algunas cosas han cambiado pero nada ha cambiado mucho bueno pues hasta aquí hemos llegado con este episodio número uno de la plaza Mariano Granados pero somos conscientes de que nos hemos dejado muchas cosas en el entero hay muchas historias historietas pero la historia particular de cada establecimiento o incluso de los personajes que hemos conocido la dejaremos para otra ocasión muchas gracias por su atención Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.